Grupo FITMIS Saludo puro 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas Dios, Señor de Dios de misericordia, que en tu Hijo nos has dado un admirable ejemplo de caridad. Y por él nos has recomendado vivamente el amor del amor, que en tu Hijo y del 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 Hijo. Que Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del estudiante de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora puede la mística, pasamos a la máscara. Bueno, vamos a tomar un chocolate. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Todos los pueblos desde siempre hallan en la música un estrecho vínculo entre los hombres. Vínculo que los reúne, que los convoca, que les hace sentir que se hermanan en un solo corazón y en un solo espíritu. Entonamos las estrofas de nuestro himno nacional. Los bombeos de todo el país celebran este 2 de junio su día, como conmemoración a la creación de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de La Boca, fundada un día como hoy, pero de 1884. La Sociedad se creó bajo el lema «Querer es poder» y su impulsor y primer presidente fue Tomás Libertí. La historia cuenta que todo empezó cuando se desató un incendio en el barrio porteño de La Boca. Ante la situación, apareció en el lugar Tomás Libertí, junto a un grupo de personas, quienes se formaron en forma improvisada y casi por instinto, y llenaban bares de agua y apagaron así el edificio en llamas. Después de sofocar ese incendio, la familia Libertí convocó a los vecinos para crear un cuerpo de bomberos, dada la evidente necesidad de que existiera uno. ¿Pero por qué son bomberos? El ser bombero es más que vestir el casco y el equipo que los identifica. Es entender el llamado de Dios, que les hace para integrar esta hermandad, de entender las palabras «dar hasta que duela». La vida del bombero es difícil. Pensemos que son personas al servicio de otras personas. Y si alguna vez le preguntamos a algún bombero por qué es bombero, él nos responderá «por vos, soy bombero, por vos». El valor, la vocación de servicio, el amor al prójimo, se llevan siempre como estandarte. Dios los proteja. ¡Feliz día, valientes guardianes! Con estas palabras, damos por finalizado el acto. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos!